Ella es una pequeña mujer a quien la vida trajo al mundo para dar una gran lección de vida. No puede moverse, pero tiene un corazón que le permite hacer cosas tan grandes que muchos no podrían. Tiene 35 años y no solo ha sufrido por su notoria discapacidad, pues el golpe más fuerte tuvo que afrontarlo hace 14 años, cuando un desgraciado le robó la inocencia al abusar de ella y dejarla embarazada. ¿Y cómo fue que tuviste tres hijos, Leonela? Cuando me han dejado aquí, Tulipa, así como robando adentro a mi casa y ahí se ha abusado de mí. ¿Tus tres embarazos han sido por abuso? Sí. Un despreciable acto que tuvo que soportar tres veces en la vida y de las que tuvo tres hijos, por quienes no se amilanan de su discapacidad y trabaja incansablemente para sacarlos adelante. Solamente trabajando, tengo que apoyar, tengo que ayudar, tengo que hacer estudiar, tengo que educarle a mí. ¿Qué más me queda? Soy padre, madre para mis hijos. ¿Qué puedo hacer más? Por mis hijos, tengo que verlos. Donde estamos ahorita es el lugar donde quieres cumplir tus sueños, que es construir la casa para tu familia, para tus hijos. Sí, señorita, este origen te necesito, señorita, ¿por qué? Mis hijos, ¿dónde voy a dejar el día que yo me muero también? Acá quiero dejar a mis hijos. La vida le puso duras pruebas en el camino que increíblemente logró superar. Y nosotros quisimos ser testigos de tan grande prueba de amor que hoy nos permite presentarla como una madre ejemplar. A pocas horas de celebrar el Día de la Madre, esta noche en el sexto día, conozca la historia de Leonela Inostrosa, una mujer a quien la vida la obligó a convertirse en madre coraje. ¿Qué le parece el trabajo que ella hace? Ay, increíble, es una madre admirada. ¿No? Porque hay muchas mamás, tienen manos, tienen pies, dicen, no hay trabajo. ¿Cómo ella puede trabajar? Leonela llegó a Lima hace 10 años para emprender el más duro camino de su vida. Son las 8 de la mañana y así empieza nuestro día junto a Leonela. Vamos a acompañarla y ver cuál es este trajín previo que ella tiene que realizar antes de llegar a Bancai y empezar su día de labores. Materiales. Ajá. Se levanta muy temprano todas las mañanas y en compañía de sus hermanos, Isabel y Javier, y de su pequeña sobrina, sale a trabajar. ¿Y estamos yendo a recoger toda tu mercadería? Sí, estoy yendo a recoger mis bolsas. Ah, tu bolsa. Sí. ¿Qué es lo que tú vendes, Leonela? Tejido. ¿Tejido? ¿Y eso lo haces tú misma? Sí. ¡Ah! Empuja nomás, empuja. Ay, empuja nomás, pues. Ya. Sí, sí, ya. ¿No te ha pasado que nunca te has resbalado, no? Sí. Sí, me he caído varias veces, me he caído. ¡Ah! ¡Ah! Ya, ahora sí, va. Ya. Tuvo que separarse de sus hijos y dejarlos en Huancayo al cuidado de su madre para poder venir a la capital a seguir luchando por ellos. ¿Y cómo se llaman tus hijitos? Se llama Isaac. Isaac, el mayor. El segundo. El segundo se llama Anita. ¿Y el último? El último se llama Ait. Recorren las calles de Lima y con su mercadería suben a un bus que los lleve hasta el cruce de la avenida Bancay y Colmena, la esquina que la acoge hace algunos años. Por favor, ayúdame mi bolsa. Yo te ayudo, yo te ayudo. Sí, por favor. Acá este me sombra también. ¿Yo llevo esto? Ya. Leonela, ¿tienes miedo en las curvas? Sí, sí, tienes miedo en las curvas Ya me dices que ya te has caído varias veces, ¿no? Sí ¿En micro también te has caído, en los buses? Sí, me he caído Ya estamos en Abancay, en la avenida Abancay Sí ¿Dónde es el lugar donde tú te pones, Leonela? Allá al frente Bueno, ahora hay que cruzar Llegamos Y a ver, vamos a instalarnos entonces Un colchoncito te ponen, ¿no? Sí Si no me duele mi barriga Mi mano, mi mano encima ¿Tu mano encimita? Sí Me duele ¿Te duele la manito si no? Sí Leonela, ya estamos instaladas Ahora sí empieza tu día de trabajo Ella nació con una malformación en el cuerpo Y sufre de polio debido a una complicación que tuvo su madre durante el embarazo Que casi las deja sin vida Casi ha muerto mi mamá Conmigo cuando estaba embarazada de tres meses Fuerte, trueno, relámpago allá por la sierra Ahí es lo que la ha hecho asustar a mi mamá Y así hoy nací Desde pequeña aprendió a tejer y a desenvolverse por sí sola Utilizando solo la boca Y este don, como muchos lo llaman Se convirtió en la herramienta perfecta para generarse un puesto de trabajo ¿Y qué es lo que más te cansa de tejer? Porque es complicado maniobrar todo con la boca, ¿no? Sí, todo me canso Escribir, dibujar, pintar, tejer Solamente trabajando Ten que apoyar, ten que ayudar Ten que hacer estudiar Ten que educarle a mi hijo ¿Qué más me queda? ¿Y todas estas cositas tú aprendiste a hacerlas sola? Los muñequitos, los zapatitos Sí, todo filita he aprendido Todos los días que vendo, señorita Si no, ¿de dónde sacaré? Para que comen mis hijos Para que se visten, para que educan ¿Cuál es el más difícil de todos? Todo Por ejemplo, en el león me paso cuatro días ¿Cuatro días haciendo los leoncitos? ¿Y qué tal es la venta acá en Abancay? Que hay días vendes, hay días no ¿Hay días que no vendes nada? Sí Sin embargo, este gran sacrificio Tuvo que emprenderlo casi por obligación hace 14 años Pues sin pedirlo Leonela se convirtió en madre por primera vez ¿Y cómo fue que tuviste tres hijos, Leonela? Y por abuso he llegado, como dijo Cuando me han dejado aquí, pulita Aquí como robando adentro a mi casa Y ahí te ha abusado de mí ¿Tus tres embarazos han sido por abuso? Sí ¿Y tú pudiste denunciar a estas personas? ¿Pudieron hacer algo? ¿Estabas tú sola? No lo conozco No, 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 no voy a ir ¿Dónde estará? ¿Eso pasó acá en Lima o en Huancayo? En Lima ¿Las tres veces han sido en Lima? Dos en Huancayo La maldad de tres hombres le arrebataron aquella inocencia que guardaba al jugar con sus muñecas Pero dieron pase al nacimiento de una nueva Leonela que se hacía mujer La edad de 18 años jugaba a mi muñeca, jugaba a mi juguete Era como una niña de cinco años, de tres años Hasta me sentía, me jugaba Y a mi embarazo cuando aparecía me sentía mal ¿Estaba en tus planes ser mamá en algún momento o no querías? No querías Yo no quería Yo no puedo dejar a mis hijos No los puedo dejar Por ellos me siento Cuando está en mi lado alegre Cuando está lejos me siento triste ¿Los extrañas mucho? Sí Y yo también tengo miedo Otra vez que me va a pasar ya tengo miedo Es complicado Otra vez que me pasa ya Ni muero ya No, Leonela, vas a ver que no Ahora, Tabel y Javier no la dejan sola ni un solo segundo Y junto a ella viven el más grande sueño de su vida Poder construir una casita en un pequeño terreno que acaban de regalarle En un alto cerro de Villa María del Triunfo Hemos llegado a este Cerro Franco Acá está mi terreno Este es el terrenito que me dices que te han regalado Sí Estamos en Cerro Franco Mira por favor La inmensidad La altura en la que estamos Y cuando tú te puedas venir para acá con tus hijos ¿Vas a dejar de trabajar en el centro? Sí, de acá voy a ir a trabajar, señorita ¿Ya te irías hasta el centro? Sí Si no, ¿qué voy a hacer, señorita? Porque prefiero ahí trabajar Porque para mis hijos, pues así trabajando moriré también Despacio, despacio Miedo, tengo miedo Isabel, esta es la casita de tu hermana Señorita Estos cartones que estás tendiendo es la cama de ustedes Sí, señorita, es lo que estamos tendiendo, es la cama, señorita Ustedes se están quedando para proteger el terreno, para que no los desalojen No nos desalojen, para que no nos voten, señorita Tenemos que estar acá Ahora me decías que no tienen luz No tenemos ni luz, agua, sí, sí No tenemos ni tacho, nada, señorita Leonela, ¿por qué te veíamos tan emocionada al venir hasta acá? Es bien bonito el hogar, porque no hace mucho calor Quiero saltarme, quiero brinquear, no puedo Por eso es que te veo moviéndote también, como puedes Sí, estaría acá con mis hijos, estaría con mi mamá Me sentiría feliz Ella es un ejemplo de perseverancia y dedicación Características que una vez al año celebramos de las mujeres que nos dieron la vida Y aunque no sea igual en todos los casos Esta sí es una mujer que merece ser admirada y valorada por todos Este tipo de historia nos sacan de la realidad, ¿no? De nuestro estado de confort Qué increíble Sus tres embarazos Los tres producto de tres violaciones Una persona absolutamente incapaz de defenderse No sé qué decir ante eso No sé qué decir Terrible Pero al mismo tiempo Qué admirable La señora, esta mujer Qué increíble Leonela Que ama a los tres hijos De tal manera que se ha venido hasta Lima Trabaja todo el día con sus peluchitos Con lo que hemos visto Sus trabajos de lana Sus animalitos ¿Qué hace? Está todo el día en la calle vendiendo Apenas protegida por una sombrilla Para sacarlos adelante Increíble Eso es absolutamente admirable Y también quiero sacar adelante O sea, quiero sacar a relucir a sus dos hermanos Que han mantenido una postura mucho más discreta en el reportaje Pero este reportaje también va para ellos Los dos hermanos que la ayudan Están todo el día con ella Le empujan la silla de ruedas La suben al bus La cargan La trasladan a todos lados Porque ella es incapaz de moverse Increíble La verdad que bonito A ella le... Mira, ahí está el teléfono Para que ayude esa Leonela Comprándole Compra sus muñecos Que están preciosos El 945-780-525 Y también la encuentras En el cruce de Abancay Con Colmena ¿Viste sus trabajos? ¿No son hermosos? Linda historia Bueno, increíble historia La verdad Grande, Leonela Caramba Me saco el sombrero Buen reportaje de Mónica Queirolo Y nos vamos Gracias por ver el video Gracias.